La hacha más OP de todas muchachos, la Gold. Esta hacha es una maravilla, tiene 5 veces el daño de la Maniax. ¡Ay! ¿Qué tal gente de YouTube? Estamos aquí en un nuevo video para el canal y esta vez les traigo una tier list de las mejores hachas de Lambert Tycoon empezando por el rango más chatado, el rango más poderoso que es el super OP. Continúa el rango que es una hacha buenaza, que es muy buena. El rango decente, el rango nada, nada que ver, no pasa nada y el rango, o sea, lo peor de lo peor. Empezando con esta chita, la que cuesta menos de, creo que cuesta 12 o algo así, la inicial. Nada que ver muchachos, esta hacha, sinceramente, bueno, al principio es lo único que podemos tener y por ende es lo peor de lo peor que hay. Creo que esta es la que le sigue, cuesta algo de 100, creo 90, muy mala también. Esta, bueno, esta es la que le sigue de hecho, mala, muy mala. Esta hacha de aquí me parece que es, creo que la hacha oxidada o la hacha fantasma. La voy a poner en decente porque sí creo que es la hacha oxidada, entonces por eso es una hacha un poco fuera de lo común y para conseguirlo se compra. Esta hacha, la rosadita, lo pondré en nada, yo ya la he probado, la verdad es, bueno, es rápida pero mete muy poco daño, incluso esta de aquí creo que es lo mismo, son muy parecidas estas dos. La hacha de abeja, bueno, esta por el diseño que tiene se queda en decente, que es un diseño fabuloso. Esta hacha de aquí, bueno, me cae muy bien, me trae recuerdos, ya que bueno, yo hice un tutorial cuando se podía conseguir, así que va en decente, aparte su diseño es muy bonito. La hacha más OP de todas, muchachos, la gold. Esta hacha es una maravilla, tiene 5 veces el daño de la maniax, solamente la tenía el creador de faulteo. La candy, la candy va en decente, la candy va aquí porque, bueno, es una hacha bonita, igual que esta hacha de aquí de maíz, también va aquí. La de pollo, esta yo la voy a poner aquí, ya que es la más rápida que hay. La del end, obviamente es la única con la que podemos romper la madera del end, por ende se queda en buenaza. La de fuego, buenaza muchachos, esta hacha es una maravilla. O sea, cuando quieras, esta hacha para su madera, que creo que es la que está en la otra isla, es una cosa de locos, está súper rota, pega menudo golpes, eh. La mani, la mani, bueno, ya va primerita aquí en buenaza porque es una hacha súper cool. Esta hacha de aquí, no sé cuál será, muchachos, creo que es una hacha de las baratitas, así que va aquí, en popó. Esta hacha, la verdad, no sé su nombre, pero se ve cool. La voy a poner en decente. Esta hacha, esta hacha de aquí es la que cuesta, creo que cerca de 2.000, en el principio también lo obtienes, va aquí. La verdad, esto estaba en el tier list, no sé qué hace aquí, pero lo voy a poner acá ya que solo sirve para abrir el paso. Esto de aquí, bueno, esto sí corta monedera en teoría. Y corta más o menos, a veces como que falla, así que lo pondré en decente. Y bueno, esto vendría a ser el tier list de las hachas de la Amber Tycoon. Joder, claro que sí, la más OP es esta. Esta es de aquí, estas 5 de aquí son muy buenas, la verdad, las cosas como son. Bueno, esta del pollo la pondré más atrasito porque casi no es tan fuerte, pero es muy rápida. Las 60, pues bueno, están buenas, sí, sirven, sirven. Nada, bueno, esto sí, más o menos, ¿no? Un poquito, y esto, bueno, para casi nada realmente. Y bueno, espero que les haya gustado, den like, que en el próximo video vamos a hablar acerca de esta hacha de aquí. Cuídense, nos vemos hasta la próxima, chao. ¡Suscríbete al canal!